Y yo sé que hay muchos que quisieran estar aquí, pero nuestro proyecto también es para ellos. Entonces, toda esta energía, toda esta fuerza, ¿en qué tenemos que convertirla, mi amor, por allá? En millones de votos, en fuerza, pero fuerza de futuro. Pero, este gesto en nuestra Venezuela, este gesto va a quedar atrás. La nueva consigna, el nuevo gesto en nuestra Venezuela tiene que ser una mano extendida, para ayudar al hermano o la hermana que lo necesita, para ayudar al adulto mayor, para ayudar a la mujer que es madre y padre, para ayudar a los niños, a los jóvenes, para ayudar a las personas.